Hola, alumnos del Colegio San Juan Bosco del cuarto grado de primaria. El día de hoy continuaremos con nuestro tema sobre las alteraciones del clima. Y para continuar con este tema tendremos que estar trabajando con lo que es el efecto invernadero. Y como tenemos en pantalla, podemos observar que nos dice la Tierra tiene una temperatura media aproximada de 17 grados centígrados. Esto se debe a que la atmósfera absorbe radiación terrestre. Ya nosotros en la clase pasada hablamos sobre lo que era la absorción de la radiación. Y por supuesto que esto calienta entonces a la Tierra. Luego, esta energía es reabsorbida por los gases de la atmósfera que nuevamente la emiten hacia la Tierra, donde es absorbida por la superficie. Y así la superficie de la Tierra está continuamente recibiendo energía desde la atmósfera y del Sol. A este fenómeno se le denomina efecto invernadero. Y el problema es que realmente si este fenómeno no ocurriese, entonces la vida en la Tierra no sería posible. Como la conocemos, no existiría. Porque sin el efecto invernadero, la temperatura estaría por debajo de los 30 grados centígrados. Es decir, estaríamos hablando en unos menos 30 grados centígrados. Todo sería hielo, todo estaría congelado. No conoceríamos la vida como la conocemos hoy en día. Sería muy distinto. Entonces, por eso que realmente el efecto invernadero es importante. Pero también yo sé que hemos escuchado mucho sobre lo que es el calentamiento global. Y lo relacionan directamente con el efecto invernadero. Y realmente sí es así. Realmente sí hay una gran relación entre lo que es este calentamiento global y el efecto invernadero. Y está donde te dice acá. Te dice, la energía es reabsorbida por los gases de la atmósfera. ¿Qué gases encontramos en la atmósfera? Bueno, mira. Encontramos dióxido de carbono, oxígeno, ozono, nitrógeno. Todos estos son gases que encontramos en la atmósfera. Pero hoy en día también encontramos lo que son los CFC o clorofluocarbono. Este tipo de gases hace muchos años atrás no estaba en la atmósfera. Y quizás este sea el principal causante del aumento de la temperatura en el planeta Tierra. Recuerda que estos gases absorben la energía del Sol y le envían nuevamente a la Tierra. Esto quiere decir que a mayor gases, mayor energía. Por lo tanto, si hay más gases en la atmósfera, absorben más energía y calentarán más la Tierra. Lo que ha traído como consecuencia un gran cambio en la temperatura del planeta Tierra que se ha visto afectada en 2 grados y hasta 3 grados superiores a lo que se venía trabajando hace muchos años atrás. Continuemos entonces con lo que nos dice acá sobre el efecto invernadero. El efecto invernadero nos dice que las nubes, el vapor de agua, el dióxido de carbono absorben radiación y ayudan a mantener la temperatura de la superficie terrestre, especialmente en la noche. Una cubierta de nube absorbe radiación y las remite hacia la superficie en la noche. Pero en las noches, con cielos despejados, la radiación escapa al espacio, haciendo menor la temperatura nocturna. Por ello, los desiertos son muy cálidos en el día, pero muy fríos en la noche, puesto que no tienen suficientes nubes en su alrededor para que mantenga la temperatura. Por eso es que podemos observar que cuando tenemos cielos despejados, como decimos nosotros, entonces la temperatura baja. Pero cuando tenemos mayor nubosidad por la noche, nuestra temperatura tiende a subir un poco. Veamos entonces lo que es el balance de calor en la Tierra. Y como tenemos en pantalla, nos dice, las zonas cercas al Ecuador son más cálidas, mientras que en las regiones cercas a los polos ocurre lo contrario. Estas zonas no se calientan ni enfrían continuamente, pues existe un transporte de calor desde las regiones cálidas a las regiones más frías. Este transporte lo realiza la atmósfera y los océanos a través de los vientos y corrientes marinas. Sabemos que realmente por donde pasa todo el Ecuador, como es la parte más, digamos, como que más gordita de la Tierra, allí llega con mayor, más rápido llegan los rayos del Sol en esos puntos donde se encuentra el Ecuador. Por lo tanto, ahí podemos observar mayor temperatura que en los polos, puesto que en los polos llega con menor intensidad los rayos del Sol. Ahora, el calor se absorbe al evaporarse el agua en los trópicos. Este vapor es transportado hacia los polos por los vientos y cuando se produce la condensación, el calor es liberado. Las corrientes oceánicas cálidas van hacia los polos, mientras que las aguas frías de los polos se transportan hacia las zonas ecuatoriales. Es decir que existe un equilibrio. En la zona ecuatorial va a haber un equilibrio gracias a que las aguas frías de los polos se van a transportar hacia el Ecuador, pero las aguas cálidas del Ecuador también se van a transportar hacia los polos. Los vientos, huracanes y ciclones transportan calor desde las zonas tropicales hacia los polos y el frío desde las zonas polares hacia el Ecuador. Importante, chicos, resaltar acá en el efecto invernadero. Voy a ir marcando lo que ustedes deben de ir copiando. Recuerda que debes de colocar la fecha del día de hoy. Vas a colocar como tema el efecto invernadero. Entonces vamos a colocar toda la definición que tenemos acá de efecto invernadero. Ojo que yo no estoy pidiendo el dibujo que se encuentra acá debajo del globo terráqueo. No. Solamente te estoy pidiendo que copies todo lo que aparece como parte teórica de lo que es el efecto invernadero. Luego, en la segunda parte donde tenemos el balance de calor de la temperatura, nuevamente acá vamos a copiar únicamente todo lo que es la parte teórica del balance de calor de la temperatura. Ahora vamos a hablar un poco sobre la capa de ozono. Y tenemos acá que el ozono es oxígeno triatómico. En su composición química se llama O3, molécula que tiene tres átomos. Y está en alta concentración en la capa de ozono de la atmósfera terrestre, ubicada aproximadamente entre unos 15 y 50 kilómetros de altura. El ozono actúa como filtro de la radiación ultravioleta. Ya esto lo expliqué y lo dije también en la clase pasada. Como los gases que están en la atmósfera nos protegen contra los rayos ultravioleta. Que es un tipo de radiación de alta energía que es dañina para los seres vivos. Y que en muchos casos es la causante de lo que es el cáncer de pie. Es por eso chicos que en el verano es muy importante realmente que ustedes utilicen sus bloqueadores solares cuando salen a la calle o salen a hacer alguna actividad física. El ozono absorbe los rayos ultravioletas y evita que ésta llegue directamente a la superficie de la Tierra. Ahí podemos ver en la imagen que tenemos al lado lo que es las capas de la atmósfera. Tenemos la tropósfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Cada una a una distancia diferente de la Tierra. Fíjate que la tropósfera se dice que está a los 0 kilómetros. La estratosfera ya hay 10 kilómetros, ¿no? De la superficie de la Tierra hacia la estratosfera ya hay 10 kilómetros. La mesósfera hay 50 kilómetros. Luego tenemos la atmósfera que está entre los 80 kilómetros y los 500 kilómetros, que es donde está la exósfera. Y por supuesto después de los 500 kilómetros está el espacio exterior. Con respecto a lo que es la capa de ozono, acá deben de copiar todo el contenido que tienen en la imagen, pero también, por favor, deben de hacer el dibujo. Lo pueden hacer, lo pueden imprimir, lo pueden pegar, lo pueden recortar y pegar en su cuaderno. Como ustedes lo desean, lo importante es que tiene que aparecer en la definición de la capa de ozono una imagen que nos explique cómo funcionan o a qué distancia se encuentran cada una de las capas de la atmósfera. Sí se entendió lo que les estoy diciendo, ¿verdad? De que yo necesito que en la capa de ozono aparezca esa imagen. ¿Sí se entendió, chicos? Parece que no se ha entendido porque nadie respondió. Ah, ya. Ya veo que entonces sí se entendió. Muy bien, Camilo. Entonces vamos a continuar con nuestro siguiente punto. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el calentamiento global. Y era lo que les decía que guardaba cierta relación con la capa de ozono. Y me dice acá que el calentamiento global es el aumento de la temperatura media de los océanos y de la atmósfera terrestre. Su principal causa es la emisión y concentración de gases de efecto invernadero que retienen el calor dentro de la atmósfera y sobre la superficie terrestre. Podemos observar en la imagen cómo en el año 1985 teníamos un pico nevado y ya para el año 2002 no es así. Es decir, ha perdido su nieve ese pico. Y así lo podemos ver en las distintas imágenes que aparecen allí. Cómo poco a poco cada uno de los nevados va perdiendo ese frío, esa nieve que los cubría originalmente. Y todo gracias a qué? A la gran acumulación de gases invernaderos. Y ya dijimos cuáles eran estos gases invernaderos. Dijimos que era dióxido de carbono y el clorofluocarbono. A mayor cantidad de estos gases en la atmósfera, lo que estamos ocasionando es que la temperatura aumenta en el planeta Tierra. Ahora, ¿de dónde? Usted preguntará, pero profesor, ¿de dónde provienen estos gases? Bueno, la imagen que aparece allí te debe dar un claro ejemplo de dónde deben provenir estos gases. Entonces, cuando lastimosamente se originan estos grandes incendios en la selva amazónica, allí se está liberando dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se va a acumular en la atmósfera, se convertirá entonces en un gas invernadero y que va a traer como consecuencia un aumento de la temperatura. Pero no solamente es el aumento de la temperatura, sino que también estamos perdiendo parte del pulmón vegetal del planeta Tierra, que nos está ayudando a transformar, a convertir ese dióxido de carbono en oxígeno. Porque recuerden que las plantas a través de su proceso de fotosíntesis convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Entonces, es doble la pérdida. Cuando se incendia la selva, es doble la pérdida. Perdemos no solamente nuestro pulmón natural del planeta Tierra, sino que esto está contribuyendo con el calentamiento global. De esto continuar así, realmente vamos a tener grandes consecuencias catastróficas. Vamos a tener más huracanes, vamos a tener tornados, porque todo eso es ocasionado por los cambios climáticos. Tienen que ver mucho con las temperaturas de los océanos. Al aumentar la temperatura, es decir, al aumentar las aguas calientes y mezclarse con las aguas frías, entonces aumentan los vientos. Estos vientos pronto se convertirán en tornados, en huracanes, y en fin, en un sinfín de consecuencias naturales que traería esto para el planeta Tierra, que a la larga de continuar así, va a acabar y va a extinguir a la especie humana. Por eso, realmente hay que tomar conciencia, cada uno de ustedes puede aportar un granito de arena para contribuir a que este calentamiento global no continúe. Con respecto a este punto del calentamiento global, vamos a copiar todo lo que tenemos acá, pero aquí sí quiero que ustedes busquen por internet, voy a escribir por acá, buscar por internet, buscar una imagen. buscar una imagen que guarde relación con lo que es el calentamiento global. Usted lo puede buscar por internet, imprimirlo y pegarlo en el cuaderno, usted lo puede buscar por internet y dibujarlo usted en su cuaderno. Lo puede buscar también en alguna revista que tenga que hable sobre el tema del calentamiento global, lo puede recortar y pegar en su cuaderno. Cualquiera de todas ellas es válida, lo importante es que el punto del calentamiento global debe de llevar una imagen. Bien, entonces, ahora sí vamos a entrar a la mejor parte porque aquí tenemos lo que son las causas del calentamiento global. Ya con esta última parte que tenemos acá, vamos a terminar el tema. Entonces, hablemos un poco sobre lo que son las causas del calentamiento global. Y es que a lo largo del tema, yo he venido mencionando, ¿no? Muchas de las causas que ocasionan este calentamiento global, lo dije en un principio, a raíz de la industrialización, ha venido aumentando la temperatura del planeta Tierra. Y es que esto se debe a que estas grandes industrias viven emitiendo gases a la atmósfera. Y estos gases se acumulan en ella y ocasionan que aumente un poco más la temperatura. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿y cómo hacemos para evitar esto? Bueno, miren, realmente nos hemos convertido en una sociedad muy consumidora de todo. Muchas veces compramos cosas sin ni siquiera necesitarlas. Es simplemente porque la queremos tener. Porque bien sea la vemos todo el tiempo en la televisión, que todas las personas lo compran, que todas las personas lo usan, y entonces nos encaprichamos en que nosotros también lo queremos tener y lo queremos usar. Lo compramos, lo usamos una vez, lo guardamos y no lo usamos más. Yo sé que a más de uno de nosotros eso que estoy mencionando nos ha pasado. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos como sociedad. Consumimos más de lo que necesitamos. Y a mayor consumo, por supuesto que las empresas y las industrias tendrán que producir más. ¿Cuántas personas, familias, que viven en una casa, en un hogar, y tienen más de dos autos? Es más, no solamente dos. Hay personas que tienen colección de autos. Una colección de autos. Imagínate tú. ¿Qué necesidad tengo yo de coleccionar autos? Lo único que estoy generando es que la industria automotriz tenga que fabricar más autos, que trae como consecuencia más emisión de gases invernaderos a la atmósfera. Y así con cada uno de los productos, podemos pasar toda la mañana mencionando productos que compramos que muchas veces ni necesitamos. Y solamente lo compramos para tenerlo allí. A ver, ¿cuántas personas han comprado un exprimidor de jugo? Eléctrico. Compran un exprimidor de jugo eléctrico, lo utilizan una vez y ya. Ahí se queda, de adorno en la cocina. No lo vuelven a utilizar más. ¿Cuántas mamás no han comprado una batidora para hacer sus tortas? Hacen una torta una vez al año. Y después la batidora, ahí está, de adorno en la cocina. De verdad son artefactos que realmente necesitábamos. De verdad son artefactos que realmente utilizan todos los días. Entonces, ahí es donde nosotros como sociedad podemos intervenir para evitar realmente este calentamiento global. No es necesario comprar artículos que realmente no necesitemos. No podemos comprar simplemente por capricho, porque yo lo quiero tener. No. Compremos lo justo y necesario siempre pensando en el planeta y en el medio ambiente. Pero bien, vamos a hablar entonces sobre las causas del calentamiento global que tenemos en pantalla donde dicen es el resultado del aumento de gases de efecto invernadero provocados por el uso intensivo de equipos que funcionan con combustibles fósiles, los que generan la emisión de dióxido de carbono. También por la producción de gas metano debido a la actividad intensiva de la ganadería. Miren, cuando me hablan de combustibles fósiles, vamos a tener muy claro que el combustible fósil es aquel derivado del petróleo. Es decir, estamos hablando de lo que es el gasoil, estamos hablando de lo que es la gasolina. Esos son combustibles fósiles. Yo me pregunto qué artefacto utilizan estos combustibles fósiles. ¿Quiénes lo utilizan? El transporte público, los carros particulares, los taxis. Es decir, todo el parque automotor utiliza combustibles fósiles. Por lo tanto, a mayor auto en la calle tendremos mayor emisión de gases invernaderos. Lamentándolo mucho, somos una cultura tan atrasada. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que somos atrasados? Porque entendamos que yo, a ver, supongamos yo tengo un automóvil y me voy a dirigir todos los días a mi trabajo que está en Santanita. Pero resulta ser que en la calle donde yo vivo hay otras personas que también trabajan para Santanita. ¿Por qué yo que tengo automóvil no puedo acercar a esas personas que trabajan en Santanita hasta un punto donde ellos se puedan de allí movilizar caminando a sus lugares de trabajo? sino que soy tan inconsciente sino que soy tan inconsciente que me voy yo solo en mi automóvil hasta mi lugar del trabajo y que las personas que vivan en mi calle se vayan en autobús tengan que utilizar tengan que utilizar otro medio de transporte. Entonces como ciudadanos realmente debemos de tomar conciencia de todo esto que les estoy diciendo ser más colaborativos entre nosotros mismos porque eso también nos puede ayudar no solamente a ser mejores personas sino también a que cuidemos nuestro medio ambiente. entonces vamos a copiar de este punto que tenemos acá causas del calentamiento global todo esto se debe copiar sin embargo aquí si no voy a pedir ninguna imagen referencial solamente copiar las causas del calentamiento global seguimos entonces con el siguiente punto acá tenemos las consecuencias del calentamiento global ya las imágenes nos están mostrando las graves consecuencias que trae consigo el aumento de la temperatura del planeta Tierra así que nuevamente tengo que invitarlos a que tomen conciencia chicos realmente todos y cada uno de nosotros tenemos un gran poder en nuestras manos para evitar este aumento de la temperatura y es que nos dice acá que las consecuencias del calentamiento global y como lo tenemos en pantalla les dice que el aumento de la temperatura en la atmósfera tiene diversos efectos uno de los más conocidos es el deshielo de los casquetes polares y lógico que es así ¿no? al aumentar la temperatura en el planeta Tierra que va a suceder en los polos aumenta también la temperatura en el polo norte y en el polo sur trayendo como consecuencia el deshielo y es por eso si recuerdan la imagen anterior que veíamos que les decía de los nevados como veíamos una montaña en el año de 1985 cubierta totalmente de nieve y resulta ser que para el año 2002 ya no era así ya se había deshielado totalmente entonces estamos perdiendo también nuestros glaciales esto trae como consecuencia el aumento del nivel de los mares y los océanos y en algunos años de esto continuar así hay ciudades completas que se van a perder que viven a orillas de los mares y serán cubiertas totalmente por el agua entonces realmente son consecuencias terribles las que trae consigo el calentamiento global esto provoca entonces alteraciones en el nivel del agua en el mar e inundaciones en zonas continentales fíjense que es lo que les estoy explicando este aumento del nivel del agua va a traer consigo entonces inundaciones vamos a perder ciudades enteras de esto continuar así también afecta en la fauna y en la flora en amplias zonas muchas especies tienen dificultad para adaptarse de inmediato a las nuevas condiciones climáticas o a la pérdida de su hábitat lo cual provoca una aceleración de su extinción si recordamos cuando hablábamos del tema de las adaptaciones al hábitat imaginémonos los desiertos donde pueden vivir las lagartijas la serpiente el camaleón donde están los cactus y que estos desiertos a consecuencia de este calentamiento global dejen de ser desiertos y empiece a existir allí también el agua será posible que estos seres vivos se puedan adaptar a este nuevo cambio fíjense que no todos los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse tan rápido entonces ¿qué va a traer como consecuencia esto? que se van a extinguir algunas especies animales imaginémonos que el polo norte se deshiela totalmente ¿qué pasaría entonces con el oso polar? ¿dónde podría vivir el oso polar que requiere de una temperatura muy baja porque como lo vimos en temas anteriores sabemos que el oso polar su piel es tan gruesa y conserva tanta grasa dentro de su piel que es lo que lo mantiene caliente y en aquella oportunidad les colocaba como ejemplo imagínense que nos traigamos un oso polar aquí a Lima ¿qué va a pasar con el oso polar si lo traemos hasta acá a Lima? a ver ¿quién me dice? ¿qué cree que puede pasar? se va a morir eso es cierto se va a morir requiere realmente el frío para poder vivir ahora imaginémonos que su hábitat desaparece por el calentamiento global entonces ¿qué? se van a extinguir los osos polares y así se pueden extinguir muchas especies animales por eso es que los repito nuevamente cada uno de nosotros tenemos el poder en nuestras manos de tomar conciencia y de cambiar el mal uso que le damos a los combustibles fósiles y de cambiar esto podríamos ayudar entonces al medio ambiente y allí tenemos entonces unas imágenes donde podemos ver la alteración de los fenómenos meteorológicos cambian el régimen de lluvias provocando sequías el deshielo está reduciendo de forma peligrosa los glaciales provocando inundaciones y por eso entonces que podemos ver hace algunos años atrás existió el efecto del niño que fue oye fue una gran sequía que existió en algunos países subió mucho la temperatura el cambio climático provocó que en los momentos de que tenía que haber lluvia no hubo lluvia trajo consigo sequías y hoy en día años después ahora tenemos el efecto de la niña todo lo contrario cuidado acá ¿no? como estos efectos van alterando también el medio ambiente bien con respecto a este punto ustedes deben de copiar las consecuencias del calentamiento global vamos a copiar toda la parte teórica y aquí sí les voy a pedir que ustedes busquen bien sea por internet o si quieren imprimir esa imagen perfecto lo pueden hacer pero realmente quiero una imagen donde podamos ver lo que es la sequía y otra imagen donde tengamos las inundaciones chicos entonces hasta aquí la grabación de este tema ya sería hasta la próxima clase chau chau